El decreto 900, reforma agraria, Arben, reforma agraria, y sonado al pueblo. Siempre el problema en Guatemala ha sido la tierra, entre los que tienen mucha tierra y los que no tienen tierra. Ese poder político, económico, militar siempre han ido de la mano en contra de las comunidades. Soy un MC de clase Italia, represento al país del imperio maya. Como mi patria no hay ninguna, es mi cuna. Arben es como el legado que ha tenido esta sociedad para pensar siempre en la defensa de la vida. Tierra divina de talento es una mina. Solo durante el régimen de Arevalo y de Arben, Guatemala no estuvo sujeta a ninguna potencia extranjera. Viva por siempre la tierra del Quetzal. Así fue esa historia, hasta que vino la intervención norteamericana. Y ya sabemos todo lo que ha ocurrido desde entonces. Nos hemos indivinado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. Han tomado de precepto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el poder ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944. Bueno, la revolución en primer lugar fue un movimiento de carácter popular urbano que se da contra el dictador de turno que es Jorge Ubico. La mayor parte de los participantes en este movimiento son jóvenes trabajadores, jóvenes maestros, estudiantes, etc. La gente sale a las calles, son reprimidos, pero el movimiento escala, escala y escala al punto de que el mismo dictador renunció. Pero el aparato ubiquista que todavía estaba intocado comienza a reprimir y ya prácticamente el movimiento estaba como derrotado, por decirlo de alguna manera, cuando ocurre otro movimiento que digamos que es paralelo a este, que es el movimiento de los militares. Y ahí entra la figura de Arbenz. Aquí se funde, digamos, el movimiento militar, propiamente dicho, en los cuarteles, con el movimiento que ocurre. Y ahí estalla el 20 de octubre. El protagonista más importante quizás de ese momento fue precisamente el entonces capital Jacobo Árganz Guzmán. Ya surgen partidos y organizaciones políticas independientes de la clásica trama tradicional oligárquica. Y se aglutinan en torno a la figura del doctor Juan José Arevalo. Para los maestros una referencia ético-moral fundamental. Arevalo, entonces, como que personifica la esperanza de un cambio, un cambio político y un cambio, digamos, en las condiciones sociales del país. Y en torno a él se constituye esta candidatura que evidentemente va a ganar las elecciones. La democracia que se abre en ese país es extraordinaria. El periodo es extraordinario. Porque es una democracia que nace en contra de las élites dominantes, donde el pueblo se actúa como un sujeto político autónomo, o que de alguna manera tiene esas características, y es el primer momento en que la democracia en el país es una democracia que está basada en un sujeto popular con autonomía. Esto es cuando yo era coordinador de trabajo y previsión social. Sí, esto soy yo, yo era el coordinador. Esto va a haber sido de 1947. Yo a los 26 años salí electo diputado y fui designado primer secretario del Congreso. Solo durante el régimen de Arevalo y de Árbez, Guatemala no estuvo sujeta a ninguna potencia extranjera. Arevalo tomó posición en 1945 y en 1947 ya estaba el Código del Trabajo. Y a mí me correspondió organizar los tribunales de trabajo en ese mismo año. En 1946 ya estaba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya estaba el sistema de banca central, verdaderamente banca central, en la que los bancos privados tenían que acatar las disposiciones de una dirección de economía hacia adentro, no como ahora. Y con Árbez la cosa fue ya de expropiación y estaba el país cambiando, pero... En Puerto Barrios, Guatemala, 15.000 personas aclaman en emocionado recibimiento al candidato nacional, Coronel Jacobo Árbez Guzmán. El Coronel Árbez puntualiza en su discurso los aspectos más trascendentales de la vida nacional. Ofrece resolver el problema de la vivienda de los trabajadores, se refiere a la reforma agraria y a la justa retribución del trabajo. Con relación al capital extranjero, manifiesta que no se opondrá a él, en tanto que signifique progreso para el país y que no atente contra la soberanía nacional ni afecte derechos inalienables de Guatemala. En esos años, la United Fruit Company era dueña de más de la mitad de las tierras cultivables del país y ejercía el monopolio del transporte terrestre y marítimo, las telecomunicaciones y la energía eléctrica. En 1950, Jacobo Árbez gana las elecciones con el 70% de los votos. Al asumir la presidencia de Guatemala, declara Nuestro gobierno se propone iniciar el camino de desarrollo económico de Guatemala pasando de un país atrasado y de economía semicolonial y semifeudal en un país desarrollado y de economía independiente, moderna y capitalista. Para mejorar el nivel de vida de las grandes masas del pueblo. Sus promesas de gobierno se concretaron rápidamente impulsando importantes medidas en defensa de la economía y soberanía nacional como la construcción de la carretera al Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla, la hidroeléctrica de Marinalá y la ley de reforma agraria. Todas estas acciones afectaban directamente los intereses de empresas norteamericanas y especialmente a la United Fruit Company. En Washington, se activaron las señales de alarma y comenzó a orquestarse la contrarrevolución. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. en América. ¡Gracias! Yo me llamo Antonia Alquijay Eshkamey y tengo 76 años, yo nací en 1938. Mi papá con mi abuelo siempre les tocó ir a los cortes de café. Podían trabajar 10, 12, 14, hasta 18 horas. Y ellos decían, como a nosotros nos miraban que podíamos trabajar mucho, entonces teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para empezar camino y regresar hasta las 9 de la noche. Y entonces ellos hablaban pues de todo ese levantamiento de los pueblos para defender siempre, siempre el problema en Guatemala ha sido la tierra. Y entre los que tienen mucha tierra y los que no tienen tierra. En toda esa época se lograron la reforma agraria, se logró también un horario para todos los trabajadores, se logró también el seguro social. Pero el terreno pues es para el agrario de dicen, esa es parcela. Lo dejaron pues para de una vez para el pueblo, por eso cada uno pues hicieron sus papeles, de una vez ya propio para ellos. Mi esposo pues ahí está, lo trabajó bien y ahí pues cosechamos un poco bueno. Lo sembró sus cositas, sus verduras, sembró acelga, perejil, espinaca, después sembró una cuerda de cilantro, de todo eso, con esto vivimos nosotros. Antes pues, antes eso nos daba la milpa también, apenas nuestra milpa, nuestro maíz cosechamos, como unos dos, tres reditos nomás. Es como que el año 52, porque yo pues me casé y ya lo tiene ese terreno, me dijo un esposo. Ya está creciendo, por eso lo dieron un subparcel a él. Por eso estuvo él, su parcel, por eso cuando nos casamos, ya tiene su parcel, y ahí como para trabajar en el reforma agrario, cuando estuvo el presidente, a como barras. La ley de reforma agraria entró en vigor en junio de 1952 con el decreto 900. En su artículo primero, la ley definía claramente. La reforma agraria de la revolución de octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originaron para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Esta ley facultaba la expropiación de fincas mayores de 270 hectáreas que no estuvieran cultivadas o cuyos trabajadores estuvieran bajo sistemas de semiesclavitud. A sus propietarios se les indemnizó conforme al valor de la tierra registrado en sus declaraciones sobre bienes inmuebles. Durante los 18 meses que estuvo vigente la ley de reforma agraria, fueron expropiadas más de un millón de hectáreas de fincas ociosas de las que se beneficiaron 100.000 familias campesinas. La United Fruit era conocida como el pulpo por la manera en que tenía tomada Guatemala. A la United Fruit Company le fueron expropiadas parte de sus fincas improductivas, indemnizándole incluso con un millón de dólares, valor que la empresa había declarado por sus tierras. Casi todas las vías férreas de la nación pertenecían a... Fue Arbenz el que echó a andar este proyecto. Fue la gran empresa de su gobierno. Echar a andar la reforma agraria. Él estaba convencido de que el latifundio era absolutamente improductivo, de que había que modernizar a Guatemala y que había que desarrollar un capitalismo en Guatemala. No estaba convencido de que había que desarrollar un socialismo o algo por el estilo, sino que había que desarrollar un capitalismo, pero que había que democratizar el país. Era un proyecto contradictorio, pero realmente, en términos efectivos, golpeaba la base que ha tenido la oligarquía guatemalteca hasta la actualidad, que es precisamente la tenencia de la tierra. Gracias. Y era una democratización de las relaciones sociales en el campo. Pero esto, a su vez, lo que hizo es que el movimiento inicialmente urbano se convierte en un movimiento urbano-rural, más complejo y más radical. Porque el eje, precisamente, de todo ese movimiento y de lo popular, fíjate que es interesante, es la reforma agraria. Entonces, lo que tenemos es que lo popular se está identificando con un horizonte de transformación revolucionaria que no sabemos, porque esto, en el 54, se cortó ese proceso y no sabemos hasta dónde hubiese podido llegar. La reforma agraria fue tachada de comunista y ferozmente adversada por el gobierno de los Estados Unidos y por la extrema derecha guatemalteca encabezada por el MLN, Brazo Político de la Liberación Anticomunista. Leonel Cisniega Otero fue uno de sus fundadores e integrantes más activos contra la reforma agraria y el gobierno de Jacobo Arden. Arden pertenecía a una célula secreta del Partido Comunista. Guatemala hubiera sido la primera cuma de América. Aquí estaba el Che Guevara, aquí estaba Fidel Castro, aquí estaban los dos. Pero resulta que a nosotros no nos parecieron muchas de las tesis que ellos planteaban, porque sentimos inmediatamente el ataque a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestro modo de vida. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. En 1953, dos viejos amigos de la United Fruit Company, el secretario de Estado norteamericano John Foster Dules y el director de la CIA, su hermano Alan Dules, junto con el agente de la CIA Howard Hunt, planificaron la operación PB Success, u Operación Éxito, un plan del gobierno de los Estados Unidos para derrocar a Arbenz e instalar un gobierno de su conveniencia. El gobierno de Eisenhower desplegó millones de dólares en propaganda inundando la opinión pública de noticias falsas que buscaban desacreditar al gobierno de Arbenz. Además, el plan desarrollaba presiones económicas y militares, acciones paramilitares y provocaciones para crear la impresión que un terror comunista amenazaba a la población y ayudar así a legitimar la intervención. En marzo de 1954, en la conferencia de la OEA en Caracas, los Estados Unidos ejercieron una fuerte presión para persuadir a los países latinoamericanos del peligro que significaba el comunismo internacional en un país como Guatemala. Arbenz se había quedado completamente solo. Ningún país latinoamericano lo había respaldado en la defensa de su soberanía. La CIA había ganado la partida. La reunión de Naciones Unidas llegaba demasiado tarde. El 18 de junio de 1954, mientras Estados Unidos desplegaba en Naciones Unidas toda su agresividad diplomática, los aviones estadounidenses atacaban Guatemala y las tropas mercenarias de Castillo Armas cruzaban la frontera desde Honduras. La información available to the United States thus far strongly suggests that the situation does not involve aggression but as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium and Poland at the onset of World War II and just rendered everybody paralyzed. El 27 de junio cayó Arbenz. El soldado del pueblo, el coronel de la primavera sale al exilio y una nueva etapa de oscuridad cubre Guatemala. Jacobo Arbenz reflexiona. Quizás el más grande de los errores que cometí fue la confianza total que tenía en el ejército de Guatemala y el haber transmitido esta confianza al pueblo y a las organizaciones populares. Pero nunca me imaginé que ante un caso de agresión extranjera en que estaban en juego la libertad de nuestra patria, su honor y su independencia, el ejército podría traicionarnos. Y los gobiernos del lado del imperialismo persiguiéndonos a todos. Primero asesinaron a Julio Camellia Herrera. A los 15 días lo quisieron hacer conmigo. Me dejaron baleado y el consejo decidió que me tenía que ir de Guatemala porque me querían vivo y no muerto. Y así salí del país 25 años. 25 años. Aquí estoy hablando con Arbenz. Este es el que fue ministro de la defensa que lo traicionó. Se plegó a los militares que se volvieron proguingueres. Y los trabajadores luchan por la independencia de Guatemala que se está perdiendo bajo el imperialismo norteamericano. Arbenz impulsó muchas acciones positivas y tal vez se perdió en el tiempo pero de alguna manera ha tenido continuación. yo siempre sueño que algún día esta Guatemala sea para todos. Esta Guatemala sea pluricultural, sea multiétnico y sea multilingüe donde todas las nacionalidades indígenas sean reconocidos y sean valorados. La juventud de 1944 después que Guatemala había sido una república bananera dominada no solo por los yanquis sino que también por los germanos nosotros logramos que durante diez años Guatemala fuera plenamente soberana y ninguna potencia extranjera dominó la política del país sino que nos autodeterminamos nosotros con un sentido de solidaridad internacional con todas las naciones y con todos los pueblos que luchaban por su libertad y por los derechos urbanos de sus poblaciones. ¡Suscríbete al canal!